Later, bitches. Una vez más llegamos al departamento de Tacuarembó, San Gregorio de Polanco, donde les ofrece diferentes atracciones turísticas, como lo es la playa, el festival, entre muchos otros. Departamento de Tacuarembó, la Península Dorada, un nuevo informe desde el interior del país. Este año con una particularidad, mucha gente que ha venido de Brasil, mucha gente que ha venido a alquilar casas, establecimientos de alojamiento están todos abarrotados. El Hotel Los Médanos estuvo todo, el Hotel Municipal estuvo todo el mes de diciembre ocupado y está todo lleno hasta Carnaval, creo que tienen reservado. Además del camping, naturalmente, que todos los años en esta época está lleno. Bueno, además con actividades, está el Festival del Rotary, que tiene un fuerte apoyo de la Intendencia, la Intendencia financia casi el 50% de los costos del festival. La vigésima cuarta edición de este festival, el Rotary Club es organizador y todo lo recaudado en estos festivales se vuelcan pura y exclusivamente en obras en la localidad. Por suerte, hoy el día nos ha acompañado totalmente con temperatura, muy bueno, muy agradable. Y bueno, en la noche está disfrutando de muy buen espectáculo, ¿verdad? Hola, sí, en familia. Venimos a pasar el primero, venimos unos días. Siempre venimos en diciembre. Lleno, sí, hoy está lleno, sí. Va a estar todavía estos días más todavía. Y nosotros acá estamos en el camping, está bastante bien, para uno que puede está bien. Y después, lo del tema comestible y bebida también, muy barato la verdad. ¿Le vas a ganar o no? Trato, trato, porque está complicada, aparte. Y hace 12 años que venimos participando del mismo balneario y por suerte, siempre como siempre. No, no, es un rato nomás y tenemos que volver. Nos queda otra mañana media, estamos volviendo para atrás. Todavía no sabemos, no sabemos dónde vamos a terminar. Venimos a disfrutar, a pasar la bien y a divertir un rato entre amigos y compañeros, ¿viste? Y andamos disfrutando un poco de las vacaciones, unas mini vacaciones, una escapadita. Está muy bueno, mucha fiesta, mucho gurises. Precioso, precioso. Nada que decir, con la gente, con todo, todo, la verdad precioso. Y por las playas que son muy tranquilas y agua limpia. Mocrito como nacional, todavía gorro ajeno, que ni mío es. Yo soy de Peñarol, no pega, ¿no? Está complicada la mano. Complicada, ¿no?